De boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el cochinche Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar De boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el cochinche Soy un caso perdido, me meto en el ruido y no puedo parar Que suerte que tengo nena, te tengo a ti Que suerte que tengo nena, porque eres así, dulce De boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el cochinche Nena, baila conmigo, seamos testigos de tu amanecer Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti Qué suerte que tengo, nena, porque eres así Dulce De boliche en boliche, me gusta la noche, me gustan los chiches Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y me gusta bailar Te quiero ver bailar, tên, la, 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 la...